¡Pública! ¡Sanidad! 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 ¡Pública! Ciudadanos y profesionales de la sanidad han salido por sexta vez a la calle, segunda en lo que va de año, en una marea blanca en contra del plan de gobierno aprobado el pasado 27 de diciembre en la Asamblea de Madrid. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Plan que incluye la privatización de la gestión en seis hospitales y 27 centros de salud de la Comunidad de Madrid y la aplicación del euro por receta. Para parar este afán privatizador que tiene la Comunidad de Madrid y porque entendemos que como esto todavía es posible porque la aprobación de la ley no significa que se pueda ejecutar ya, sino que tiene unos plazos, estamos en posible vía de... bueno, de vía muerta, de paralizarlo. Por lo tanto, vamos a seguir en la calle si hay seis como si hay sesenta. Seguiremos hasta que podamos y hasta que esto se eche atrás. Y desde luego, con la unión que estamos demostrando todos, ciudadanos, usuarios, pacientes, profesionales, médicos, sindicatos, esto no va a poder pararlo nadie. Y desde luego, os recapacitan un poco, os estarán dando cuenta ya de que la ciudadanía se está poniendo ya en pie de guerra y que tienen que echar para atrás porque no pueden tener otra salida que la rectificación, que es lo único que le estamos pidiendo, que rectifiquen y que modifiquen este plan. Y bueno, nosotros esto lo estamos viviendo, como te imaginarás, pues con muchísima indignación. Y además es que, bueno, pensamos lo que ya sabéis y es repetitivo, pero lo que sí creemos es que la Comunidad de Madrid ya no solamente está... las medidas que está adoptando son como recortes, es que en un afán increíble de recaudatorio está tomando medidas como, por ejemplo, el euro por receta, que es que eso ya raya la ilegalidad. Incluso, pues un mismo partido lo va a recurrir ante el Tribunal Constitucional. ¡No hay paz para tanto chorizo! ¡No hay paz para tanto chorizo! ¡Esta batalla la vamos a ganar! ¡Esta batalla la vamos a ganar! La manifestación, que partió a las 12 de la Plaza de Colón, transcurre por Cibeles y Neptuno hasta las puertas del Ministerio de Sanidad, donde se concentran miles de personas como muestra de apoyo a la protesta. ¡Súbrica! ¡Sanidad! ¡Súbrica! ¡Sanidad! ¡Sanidad pública! 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 ¡Sanidad pública ¡Sí se puede!